Hola, en este tutorial te enseñaré cómo usar una de las mejores inteligencias artificiales gratuitas para crear covers con cualquier voz, sea de tu famoso personaje preferido y puedes hacerlo ilimitadamente Para esto debes seguir los siguientes pasos Primero, debes acceder a la herramienta de la inteligencia artificial Segundo, debes tener la canción y la voz de tu famoso o personaje preferido Tercero, aquí generaremos los covers musicales, verás lo fácil que es Cuarto, te daré un plus donde clonarás la voz de tus artistas u otro personaje Ahora sí, sin más demora, iniciamos Para que puedas obtener la herramienta IA para generar los covers debes ingresar a su página web para descargarlo e instalarlo El enlace lo encontrarás en la descripción Para descargar debes hacer clic en este botón pero si tienes otro sistema operativo aparte de Windows entonces haces clic en otra plataforma y aquí podrás encontrar los instaladores para otros sistemas operativos pero como tengo Windows, hago clic sobre él Seleccionas la ruta donde deseas descargar el programa haces clic en guardar Una vez descargado, te mostrará la siguiente opción Debes hacer clic sobre él para poder instalarlo Si te muestra esta ventana, debes hacer clic en más información y seguidamente en ejecutar de todas formas A continuación, debes presionar el botón de siguiente y luego el botón de instalar Esperas a que termine la instalación Una vez completado, haces clic en el botón terminar En este momento se ejecutará la herramienta Replay Esta es la ventana que te muestra y luego presionas en continuar En esta parte nos muestra un mensaje donde nos indica que Replay necesita descargar un modelo de inteligencia artificial para poder generar música Tenemos que hacer clic en descargar y el tiempo de demora dependerá de la velocidad de tu internet El tamaño de descarga es de 3.5 GB Mientras se descarga, aquí te dejo un punto muy importante Busqué la información sobre los requisitos mínimos de hardware y software pero lamentablemente no encontré información En caso tú lo consigas, por favor, compártelo en los comentarios Pero la buena noticia es que el ordenador que estoy utilizando o haciendo las pruebas tiene unas características muy bajas y la IA funciona sin ningún inconveniente Después de terminar la descarga te mostrará la siguiente ventana donde te detalla los pasos que tienes que hacer para crear el cover Pero estos pasos te explicaré detalladamente más adelante Solo debes hacer clic en siguiente, siguiente hasta llegar a finalizar Terminados todos los pasos puedes utilizar la herramienta de Replay En este segundo paso debes obtener la canción y la voz de tu famoso Para la canción solo debes tener guardado el archivo de audio o video pero también puedes usar una canción del mismo YouTube Solo debes tener el enlace del video Pero si quieres aprender a crear tu propia música en pocos segundos con inteligencia artificial el tutorial del enlace está apareciendo aquí en la parte de arriba Para la voz de tu famoso o personaje debes tener un archivo de voz específicamente un archivo modelo de voz Para que puedas obtener este formato de archivo debes tener abierto la herramienta de Replay Debes verificar que tienes seleccionado esta opción Seguidamente te vas a esta parte de aquí Haces clic sobre esta opción Te muestra la siguiente ventana Aquí lo primero que tienes que hacer es registrarte o loguearte Para esto debes hacer clic en iniciar sesión En esta nueva ventana te indica que puedes acceder con tu cuenta de Google o también con tu cuenta de Discord Ingresaré con mi cuenta de Google Hago clic sobre esta opción Seguidamente debes seleccionar una de tus cuentas Bueno, siempre y cuando tengas más de una cuenta Después de seleccionar debes completar todos los datos que te solicitan Al finalizar te muestra la siguiente ventana Seguidamente puedes descargar todos los modelos de voz que tiene esta herramienta Para ello solamente debes buscar la voz de tu famoso o personaje preferido Haciendo clic sobre la opción buscar Aquí escribiré ejemplo Rihanna Tú puedes buscar la voz que tú desees Una vez hecho esto presionas la tecla Enter Le damos unos segundos Y puedes observar todos los modelos de voz de esta cantante En esta parte debes empezar a buscar la voz que quieres descargar Por ejemplo, haciendo clic sobre esta opción Escuchamos su voz Haré clic en la otra opción Después de encontrar la voz que más te convence para descargarlo entonces debes hacer clic en esa opción Te va a llevar a la siguiente ventana Aquí para poder descargar el modelo de voz tienes que ubicarte en estos tres puntos Presionas y luego descargar modelo Esta parte sí que es muy importante Debes recordar dónde estás guardando el archivo En mi caso lo guardaré en la carpeta de descarga Este es el archivo guardado Le asignó un nombre A la vez se encuentra comprimido en formato zip Lo único que tienes que hacer es descomprimirlo Para ello presionas el botón derecho Y seguidamente extraer todo Aquí te va a mostrar la siguiente ventana Y en extraer Esta es la carpeta que se extrajo Voy a hacer clic sobre él Y estos son los archivos que contienen el modelo de voz Una vez que tienes la música y la voz Entonces debemos continuar con el siguiente paso Pero antes de continuar ¿Sabías que existe una universidad digital donde puedes aprender formalmente todo lo relacionado a la inteligencia artificial la informática, la ciberseguridad, robótica entre otros campos más? La universidad Tech te ofrece una formación 100% online donde tú puedes estudiar y manejar tu propio tiempo según tus necesidades o estilos y ritmo de aprendizaje Tech es la mayor universidad digital del mundo y fue reconocido por la revista Forbes como la mejor universidad digital del mundo gracias a su método de aprendizaje innovador Si quieres mayor información puedes ponerte en contacto con ellos ingresando a su página web y un asesor personal se comunicará contigo donde resolverá todas las dudas o consultas que tengas Muchas gracias Universidad Tech por el auspicio Continuamos con el tercer paso Estando en la ventana de replay empezaremos a crear los covers Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esta opción Una vez seleccionado si es la primera vez que ingresas te mostrará un archivo similar solamente tienes que eliminarlo a la vez en este lado de aquí no te van a aparecer absolutamente nada pero como he estado poniendo a prueba observas estos archivos entonces lo primero que tienes que hacer es subir la música en esta parte de aquí pero si tienes una canción de YouTube el enlace lo tienes que pegar en esta parte por ejemplo acabo de pegar un enlace de una canción y lo que tienes que hacer es esperar unos segundos y te muestra la canción con la pista de audio pero para evitarme todo tipo de conflictos con YouTube y no tener problemas por derechos de copyright eliminaré este proceso pero tú puedes hacerlo de manera independiente ahora subiré un archivo de música en esta carpeta tengo una canción generada por inteligencia artificial entonces lo que voy a hacer es presionar y arrastrarlo a esta parte esperamos y como puedes visualizar se carga de manera inmediata seguidamente debes agregar el modelo de voz que descargaste para ello haces clic en esta opción y te mostrará la ventana para poder abrir el archivo en este caso debes ubicar donde descargaste el modelo de voz aquí lo tengo hago doble clic sobre él y selecciono todos los archivos una vez seleccionado presiono el botón abrir y en esta parte nos muestra el modelo de voz una vez que tienes cargado la música y la voz entonces lo que tienes que hacer es ubicarte en la parte de abajo y presionar el botón crear canción en esta parte te indica que se está procesando el tiempo de demora será de acuerdo a las características de tu ordenador en mi caso demora de 3 a 5 minutos aproximadamente en el siguiente ejemplo te enseñaré cómo usar la opción de configuración tenemos los resultados y aquí está el archivo generado hago clic sobre él para poder ver sus detalles por ejemplo esta es la primera parte donde está la canción original lo escuchamos ahora escuchamos solo la voz que hemos subido pero cantando esta canción la siguiente opción es solo la voz original de la canción y el que sigue es solo el instrumento musical para escuchar la canción con la nueva voz presionas esta opción posiblemente aquí tengamos algunas inconsistencias esto se debe porque no hemos hecho algunas configuraciones necesarias entonces pasamos a la configuración minimizo esta opción y vamos a volver a generar pero esta vez vamos a hacer algunas configuraciones si activas esta opción estás indicándole que solamente traiga las voces esta opción solamente se activa cuando el audio que estamos ingresando aquí solamente es voz si solamente es voz debo activar esta opción pero como tenemos música lo desactivo la tercera opción solamente se activa si solo queremos generar los 30 primeros segundos pero en este caso quiero generar toda la música entonces lo dejo desactivado esta cuarta opción que si es muy importante debes activarla para eliminar todos los ojos o sonidos de fondo que tiene continuamos con la quinta opción esta herramienta solamente se utiliza cuando tu música tiene la voz de una mujer y quieres ponerle la voz de un hombre para que no exista algún inconveniente entonces tienes que subirlo dejarlo más o menos en 11 o 12 pero si la canción tiene la voz de un hombre y quieres colocar la voz de una mujer entonces tienes que reducirlo hacia este lado de esta forma la IA va a mejorar o va a adecuar la voz con la música y así no tendrá ninguna inconsistencia pero como mi canción coincide con el mismo género es decir canta una mujer y la nueva voz es una mujer entonces lo voy a dejar en cero la sexta opción es para incrementar el sonido de los instrumentos si quieres que los instrumentos suenen un poquito más elevado entonces lo incrementas para este lado lo voy a dejar tal como está en 20 seguidamente bajamos aquí tenemos el método de la IA para hacer la conversión de voz puedes seleccionar aquí y puedes estar probando cada una de ellas personalmente utilizo VRMDX a continuación tenemos dos opciones donde la primera nos indica el método que utilizará la IA para detectar el tono aquí normalmente lo uso con RMBP pero si tú deseas puedes experimentar y cambiar por otro luego tenemos el modelo para la renderización es decir para la conversión de la música aquí existen dos modelos CPU y el otro es GPU el CPU es más lento y el GPU que no aparece en mi opción es más rápida pero el GPU solamente aparece para aquellos que tienen la tarjeta NVIDIA ahora nos vamos a controles avanzados aquí personalmente lo dejo tal como está pero en esta parte de aquí puedes cambiar el formato de salida del audio seguidamente cambia la opción del micrófono y selecciona la que se encuentra predeterminado en tu ordenador o la que utilices para grabar tu audio y por último presionas crear música ahora verás la diferencia que se ha generado entre esta canción y la nueva que se va a producir después de un tiempo de espera tengo los resultados y ahora sí lo escuchamos para descargar la música te ubicas en esta parte en estos tres puntos presionas y presiona guardar como también puedes descargar los otros archivos generados haciendo clic en esta opción ahora continuamos con el siguiente paso para la clonación de voz regresamos a la plataforma de web aquí debemos buscar la voz que deseamos clonar voy a hacer clic y buscaré la voz de homero simpson pero en español de las dos la que me convence más es esta de aquí hago clic sobre él y ahora empiezo a descargarlo realizo el mismo procedimiento anterior retorno a la herramienta de replay voy a eliminar todo lo que he generado y en esta oportunidad voy a grabar mi voz pero trataré de hablar con homero simpson para que tenga mejores resultados miren lo que el doctor me hizo comprar wow parece un match el motor es muy fuerte para guardar todo lo mencionado presiono en esta opción aparece el archivo que se ha generado y seguidamente debemos seleccionar el modelo de voz hago clic sobre esta opción a continuación buscamos la ruta donde hemos guardado una vez que ya lo tienes la ruta seleccionas todo el archivo y luego presionas en abrir esperamos unos segundos y nos muestra el modelo de voz de homero simpson seguidamente debemos hacer algunas configuraciones pero aquí automáticamente lo ha generado ha establecido su propia definición y lo único que nosotros tenemos que hacer es bajar un poquito más y presionamos el botón de crear música o clonar la voz ahora esperamos los resultados después de un tiempo de espera ya tenemos los resultados ahora vamos a escuchar como se ha generado mira López Doctor me hizo comprar wow que te parece Mach el botón suena muy fuerte impresionante verdad que te parece el tutorial no te olvides de dejarme tus comentarios para estar terminando si quieres aprender crear videos animados con una duración larga y extendida pero completamente gratis con la herramienta viva entonces haz clic en el tutorial que está apareciendo encima de la flecha a la vez si te sirve este tutorial dale un me gusta y suscríbete muchas gracias por quedarte hasta el final nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!